Buenos días amigos, soy Rubelillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo, una nueva batalla de gallos Y en esta ocasión chicos, de verdad os digo que estoy súper, súper, súper emocionado por la batalla que os voy a traer hoy La batalla que se viene a continuación, que como bien habéis visto por el título, es un Khan vs. Ghouls O sea, esta batalla de verdad, es una batalla de exhibición, pero puede ser, no sé, la mejor batalla de la puta historia o algo así O sea, vale, para los que no lo sepáis, como ya he dicho muchas veces, yo sigo la batalla de gallos desde hace mucho Desde que empezaron, 2006-2007 por ahí, vale, no 2005, pero yo empecé en 2006-2007 a verlas Pero la cuestión es que Khan es uno de los que siempre me ha encantado por su estilo de rapear Siempre me ha encantado muchísimo, es alguien que batalla por 2013-2014 por ahí, vale Por Red Bull me refiero, luego en otras competiciones ha estado más años Pero quiero decir, esa 2013 mítica, esa semifinal regional que hizo en Zaragoza, creo recordar que era En la que se los violó a todos, de verdad, fue increíble y es un auténtico referente de la vieja escuela Y se va a enfrentar nada más y nada menos que al todopoderoso Wolves de la nueva escuela O sea, es lo mejor de la vieja escuela, como es Khan, contra lo mejor de la nueva escuela, como es Wolves O sea, es un choque brutal, uno de los duelos del año, sin duda, o sea, dos nombres que dices O sea, el... ¿Cómo ha salido este duelo? O sea, el que haya organizado esta batalla, de verdad Tiene todo mi aplauso y todo mi amor incondicional por organizar esta increíble batalla Dicho esto, chicos, esta batalla es del canal de LucenaSkillRap, como estáis viendo, LucenaSkillRap, vale Que os dejaré abajo en la descripción, vale, su canal, por si os apetece, pasaros Ya que tienen esta batalla, el vídeo original, por si queréis verlo ahí Y además, para que os suscribáis, por si suben nuevas batallas increíbles Porque, como digo, si han traído esta batalla Que no traerán Que no traerán Así que, chicos, vamos a verla, Khan vs Wolves Al lío Y de verdad, o sea Bueno, y esta beca es de speaker Vamos allá, es que, de verdad, o sea, lo que puede salir de aquí Khan contra Wolves, tío O sea, y Khan que se resiste a irse de la batalla ¿Sabes? Él sigue cada dos por tres haciendo exhibiciones y tal Vamos a ver si llega el día en el que definitivamente vuelve a las batallas de forma oficial De momento solo podemos disfrutar las batallas de exhibición Vamos a ver Vamos a tener una ronda de minutos clásicos Vale Primera ronda, minuto clásico Ahí bigotillo se ha dejado acá O sea, hay bastante gente, eh Es que ver a Khan Uf En una batalla No pasa todos los días, eh Porque Wolves ahora mismo está en todos lados Al final es bueno Y le invitan a muchos sitios Y lo ves fácil Pero a Khan Joder Difícil ver a Khan en una batalla, eh Venga, va Empieza Khan Al final no hemos visto de que van a ir el resto de rondas Pero bueno, la primera es un minuto libre, ¿vale? Yo quiero que estéis aquí Empieza un minuto, Khan Si os prometió ropa y la habéis tenido Os hay un poquito más de ropa para el final Pero quiero que lo deis todo Uf Chicas Esperando en todas las partes del planeta Así que quiero un ruido Es verdad Khan vs Wolves Madre mía, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué basón, tío Mirad a la gente haciendo ¡Oh! Este es un basón, tío Por favor ¡Vamos! Se viene la puta batalla del año, chavales La puta batalla del año ¿Qué pasa, Wolves? Esperabas la batalla Llevabas muchos años mirándome en la pantalla Ahora vas a recordar mi nombre y mi mirada Viendo como una gran bestia te destrozará en la cara No van a rapear contra el Khan Porque hace falta gigantes Dios es contra este titán Nadie que me pare, mucho menos que me frene Y menos un niñato de mierda que ni me puede No se centra con gigantes Hostia puta, Wolves Si tú no eres contrincante Vente a la FBS y busca participante Que compita contra este talento elegante Soy el flow más que brillante Y no lo demuestran mis éxitos, mis joyas ni diamantes Lo demuestra todo el flow que se reluce Porque el estilo que tengo El hijo puto lo seduce Tienes un doy, un dos taco Compites contra mí Por tu don o por contratos Vas a limpiarme los zapatos El día es como veas a Kachene Rompiéndote en aparato Nadie me puede competir Kachene le va a enseñar a rapear y a fluir Nada que me puede Porque mi flow le atornilla Su flow es una mierda Y si canta desafina Bueno, a ver Se nota que lleva tiempo sin rapear Le falta ese punchline final Pero como veis O sea, es un rapero que es que Es todo contenido O sea, si os dais cuenta No hace nada de relleno O sea, es brutal, de verdad Le falta un poquillo ahí El definido punch final Pero... Pero relleno Todo el mundo te ha ido latreando Con cada una de tus frases Pero no sabes tener estilo Ni fluir la base La putada de todos estos compases Es que te gritan más por quién eres Que por la mierda que haces Esa es la putada y vengo para responder Que sí que es verdad que yo te miraba en la pantalla Pero imagínate quién tiene más talento Cuando yo he hecho el comp lutando la mitad de tiempo Por cierto Esto sí es puro talento Estoy fluyendo porque sí, reviento Y los dos estamos en esta batalla Pero por cierto Aquí fuiste tú el que dijiste no volver a hacerlo Tú te metiste a hacer canciones Y dijiste que no ibas a hacer más improvisaciones Te falta volver a Red Bull que tontería Para así completar el círculo de tu hipocresía Esto suena todo real Todos los raperos vienen a contarme hipocresía Que sí que soy rapero Y a veces soy cantante Y él no es el can Solo un fan que quiere dar el canto Así que parce Aquí ya pretenden igualarme Me resulta bastante lamentable Que hayan tenido los cojones de bajarte Desde Barcelona Para ver a tu ídolo en persona adelante Muy buena tío Muy buena Muy buena por los dos Pero como digo Veis por ejemplo Walsh es mucho más contumente en su punch final Y un intelecto brutal Pero es lo que os digo Veis como Can O sea Cero trabadas Lo hace todo Todo contenido ¿Veis? O sea Que golpea a hacer Se va pero Termina muy contundente Por eso es que son Los dos unas bestias Cada uno por lo suyo Uy ¿Vis el día de los masones? ¿O cómo está el tema? Tense Pero Pablo Sé que tengo estilo Así que ningún rapper viene Porque no me valen para nada Parce Tú dejaste de rayar ese diamante Para rayarte por algo Que no te gustaba Así que para A mí no me valen para nada El bolsito a ti no te suelta Ni una pensada Y no tiene que soltarse Un minuto de métrica Elaborar las palabras De forma patética Estás todo el día Con un puto retrasado Mítico, típico, explícito ¿Qué me has contado? Con menos contenido Que un puto diputado Hablando de Yule Para sacar unos centavos Así que mi hermano Dime qué coño he contado Si cada vez que rimo Yo te lo elevo al cuadrado Ey, sí Que sí que te veí en 2013 Pero tú me pides entrada A mí para la FBS Sí que loco Dime si tú te mereces Eh, compadre Yo soy mi propio jefe Yo tengo aquello De lo que careces Y no por ello Voy fardando De ni una FBS Y yo no fardo De nada Pero igual ya desespera Porque te matas Más fuera Y te lo haces con creces Si te piensas Que conmigo Vas a rapear como un fiera Tienes cara de gemela Y yo voy a ser tu ONTS ¡Yeeeeeeeee! ¡Yee! ¡Yee! ¡Oh! ¡Uf! 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 Madre mía! ¡Madre mía! Se me caen los cojones al suelo ¡Cuando quiera! Me la canva Necesitaba un minuto Para que alesmari Ahora a fuego va Que van a contarme de rap Estos cabrones con la music Si están haciendo mierda Cuando yo estoy Y hago bullshit Ese cabrón Se cree que es un experto Y es un rookie Está en la FMS Para ser el peluche del shooting ¡Uf! Nadie puede cuando encargo Si yo cojo el micrófono Voy a romperte del campo Te juro no es infroque Si acabaron llamando Me dicen contra el Walsh No podía rechazarlo Eres un gusano Eres un sugus Rapeando con estinos Cuando rompo como el kumbun Este cabrón de mierda No sabe ni a lo que juega Ni siquiera tiene La nueva de los estelas Bajo la antigua Está rapeando contra mí Yo soy un fuck Roll Royce No sabe lo que somos Porque soy como Stonehall No punto rapear mal No sabía de qué dispongo El Walsh es un toyaco Se cree que canta bien Y solo un toyaco Estoy acostumbrado a romper Lo que hago Y este cabrón de mierda No me cambia el plano Yo sé por qué es como juego Estoy rapeando contra el Marrapero O es que es un nuevo Yo sé que lo hago Que esté cantando No es bueno Parece José Lito Mientras le afectan los huevos Batallón chicos Vamos a ver qué se viene ahora 90 minutos libre a sangre hecho A ver qué se viene Oye Luzela está en la casa ¿Qué se viene? 4x4 quizás Yo siempre empaño Estoy rapeando contra este Y le hago daño Está sufriendo mucho Porque sufro como engaño Yo fui a una Red Bull Y hago más que desde el año Pero loco sé que lo comento Que sí Que tengo muletillas Y estoy fluyendo Pero por cierto La Red Bull Que empezó a retirarte Y yo termino de hacerlo Pues hoy voy a retirarte Y yo estás rapeando conmigo Así que como fuera de control Te rompo el micrófono Loco Lo controlo todo Todo lo que toco es oro Voy a romper este monitor Pero sé que se la clavo Hablamos de la Red Bull Y el retrasado Vómitológico Es un anónimo Y solo un retrasado Tiene más relleno Que en la Red Bull Los dieciséisavos Es psicológico Cómico Cósmico Mi flow va atónico Deja el psicológico Un flow pletórico Este raperazo Cree que puede rapearlo atónico La Piaza Pemal Si hace esto Es un cómico Pero bro ¿Qué te pasó en 2013 bro? Que resulta que fuiste una decepción Fue como el Madrid En la segunda decepción Porque tiene constantemente En una terrafrutación Esta decepción Es de lo que es mi estilo Cuando rompo las versiones Me suelto un freestyle Que te rompo los cojones Porque yo lo que hago en free Es lo que hace él en canciones Pero es que no te gusta Te dejaste las batallas Y eso es lo que no te frustra Que te quedaba un camino Y que te disgusta Que eres su único camino Pero no has tomado bien la curva ¿Cómo es? No, no, no he tomado lo que juro Cuando cojo el micrófono Te enseño lo que es lo escuro Ya sabes cómo lo hago tan crudo He dejado la Red Bull Las batallas No he dejado follarte el culo No ha dejado de follarme el culo Sí, pero loco sé que se la clavo A mí la Red Bull me ha hecho un puto famoso de más Y me baja aunque a su millar Por un millar un retrasado Por un millar un retrasado peligroso Yo he triunfado por quien soy No por follarme a famosos Este cabrón se cree muy simple Pero sería una puta mierda Si no rapeas contra el Inver Pero loco sé que tengo técnica Solo te conocen por tu flow Y por tus métricas A mí no me conocen por mi puta estética Mi marca es algo más Que una bebida energética ¡Bien! ¡Bien! Mira como garantía ¡Bien! Compiendo todo mi estilo Y mi mercancía Se mete con la bebida energética ¡Bien! Pero si son ellos Quien le ha dado su energía ¡Bien! ¡Última! Última Pero en loco forma única El BKS quería terminar con esto Pero lo siento, K Voy a alargar tu sufrimiento ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! Había algún problemilla ahí De audio Pero bueno De alguna trabadilla Que se han metido Pero bastante bien igualmente ¡Uf! ¡Va, va, va! Que se caliente la cosa Que se caliente la cosa Necesitamos De momento Lo están dando todo Necesitamos al mejor K Y al mejor Wolf ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Round 3! Vale, será... Ah, vale, no Que esta vez empiezas Un gol Vale, no es 4x4 Entonces Se han hecho un 4x4 ¡Lucena! ¿Estás listo? ¡Round 3! ¡Suéltalo, DJ! Vamos a ver qué es ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Se los damos en 3! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! K-H-A-N, el rapper de los migas El rapper que rapeaba, el mejor de toda su vida Pensaba que estabas todo en la puta cima Lo que para ti es un día de éxito, para mi es rutina Yo soy el mundo nivel, que hable con quien quiera Nadie me da cuartel, como yo ninguno Porque al fincom le fui fiel K-H-A-N, destinado a él K-H-A-N, destinado a él Pero loco, sé que tengo rimas El éxito se está rapeando toda tu vida No estar cinco años repitiendo una muletilla Mira como rompo todo el tiempo Si cojo el micrófono este no, dámelo ardiendo Tú sabes lo que es talento Venir desde hace cinco años y follarme al del momento Sí, pero sé que ya sueno distinto Vengo solo para seguir el ritmo Eres como rápido y furioso sobre el ritmo Llevas siete años pidiendo de hacer siempre lo mismo Y hacer siempre lo mismo ¿Qué voy a hacer si es lo mejor que tiene el hip hop? Este cabrón quiere rapear lo que yo brindo Aprende a cantar bien, a ver si superas mi ritmo Para mí el éxito es tener talento Y llevarme a mis tres colegas a un evento No llevarme a mi manager por cierto Y no por amistad, sino por un 20% ¿Cómo es? No tengo un 20% Esto es lo que tiene cuando rompo mi talento Esto es una duda que se da barbaridad Es que yo no tengo manager, yo tengo una amistad Pero para mí el éxito es tener amigos Para mí el éxito es rapear de lo que vivo Para mí el éxito es ajustarme contigo Y llevarme de aquí a toda Lucena en el bolsillo ¡Último! Es lo que tiene y se jode Yo voy a hacer lo que viene y le dejaré sin opciones El éxito es el de aprender de tus errores Y de sangrarse el corazón en todas sus canciones ¡Bien! ¡Bien! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Uf! ¡Un ruido para el cal, hombre! ¡Que le todo lo dice! Pues sí, era un 4x4, chicos Venga, va A ver si hacer un alcapella o algo ¡Uf! Aunque ya han hecho minutos a sangre Y 4x4 Subes a acabar con un 4x4 Vamos a ver Qué tienen ahora preparado ¡Ok! Es un momento increíble, ¿eh? ¡Vale, sí! Vale, sí El final de la FMS Formato FPS Acapella Y luego vuelven a hacer un 4x4 O sea, otro 4x4 Pero acapella Va Tengo ganas de ver a Kahn en una acapella, ¿eh? Interesante ¿Qué nos puede ofrecer? Kahn en una acapella, Dios La verdad es que Wolves Yo amigos más lo traje Tengo a mi manager Ese es el mensaje Vine con él Con una bolsa de equipaje Aquí los tienen amigos Cuando les pagas el viaje Sí Yo he ido de viaje a Madrid Valencia A Barcelona Dentro de poco me voy a México Y lo voy a hacer con mis flores Pero ¿sabes lo que me resulta? De el búmeno Que te consideren un número En vez de una persona ¡Puf! ¡Puf! Ya ¡Puf! Nada más que lo que cantas Ten cuidado con tu espalda Esos brothers hacen trampas Aquí todos los amigos Te van a contar dramas Y te van a escapar Cuando tengas problemas a la cara Está hablando de mis temas Y lo voy a responder Y lo voy a hacer rapeando Yo canto de lo que vivo Porque viviré cantando Ya La diferencia Es que yo escribo Por lo que vivo Y por lo que siento en el ADN Y no me tiro dos de matronas Diciendo lo bueno que es Esto es competición Aprendí en competiciones Es lo que hay cuando tengo que remarcar mis posiciones Tú te desangras mucho Cantando en tus canciones A ver a quién le cantas Cuando tus niñas sean mayores ¿A quién le cantaré Cuando mis niñas sean mayores? Pues lo haré perfectamente A sus hermanas menores A sus primos A sus abuelos A sus padres Y a todos los constantes Y a todos los compositores Porque no soy la voz de una Sino de varias generaciones ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Soy el cabrón que te lo hace y divierte! ¡Este cabrón viene a hacerlo inocente! ¡Un flow que no sabe ni cómo lo prenderme! ¡Gracias a él! ¡He estado follando en el culo aquí! ¡O en la guerra del continente! ¡Eh! ¡El bolsito de la mente! ¡Eh! ¡Este solo es eso que es este! ¡Sí! ¡Este hijo ya se entiende! ¡Eh! ¡Solan es un deficiente! ¡Has visto lo que hago con la gente! ¡El mismo flow y la misma palita de siempre! ¡Eh! ¡Mira que ha pasado a juega! ¡Cabrones no saben hacer lo que quema! ¡Que H&M viene, se rompe en la queridera! ¡Todo lo que sale de mi estilo viene y frena! ¡Este cabrónazo no me rompe pasarelo! ¡Cuando cojo el micrófono ya sabe el tiempo que queda! ¡Soy el cabrónazo que viene con puta fortuna! ¡Pero ni uno de estos cabrón te he quitado la moneda! ¡Eh! ¡Como el bols! ¡Pero yo le dejo a CCC! ¡Eh! ¡Tiene el bols! ¡Porque yo aquí ya le puedo! ¡No lo ve! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Que ya te he dejado a cero! ¡Eh! ¡El puto rey del flow humillado en su tece! ¡Eh! Voy a pillar la base de nuevo porque el DJ me ha hecho un corte Y como tengo flow de sobra voy a pillármela donde corresponde Cada vez que yo derribo tengo un estilo criminal Para mí la base de esta manera no tengo que frenarme ¡Si te salen el durán! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero el bols es el rapper que quita Dime que coño se siente Que te trata de como putita ¡Eh! ¡Eh! delante de tanta gente, delante de chicos y chicas, te humillé con toda tu gente y con tu base favorita. Mira cómo todo lo necesito cuando cojo el micrófono, soy en quien le doméstica, soy el cabronazo que viene, cabrón, se lo indica porque todos los romperos vienen y se me dan mi pica. Mira cómo luego no, chica, conmigo, conmigo, no se me nusprita, K-H-A-N me enseña el flow, K-H-A-N me enseña el flow, K-H-A-N me enseña el flow, K-H-A-N no tiene flow, el bolsito te lo pones tan lento si tienes talento para rapear el flow. Este ritmo viene con toda la clase, como si fue que es difícil hacer la mierda que hace. Cojo el micrófono y me lo canto, soy el cabrón en el campo, vas a ver lo que es el llanto, casi en el diablo y el santo. Vino a rapear y solo va a dar asco, otro es entre ellos y le voy a dar la del pasco. Y aprovecho la última solo para mantenerlo a tomar por culo, un saludo para el canje, para mí mi amigo y mi número uno, por si alguno de aquí no estaba seguro, la música de este país sí que tiene futuro. Increíble, tío. Increíble. Increíble. Ahora empieza, como habéis visto, porque Kana ha surgido problemas al coger la base que no la ha pillado bien y luego Walsh lo ha arreglado y ya han podido continuar arreglando bien la base. Obviamente da igual, porque es una exhibición, puede comerse otro patrón si quiere, ¿vale?, para arreglarlo. Pero como veis, Kana le ha costado pillar la base, no la estaba llevando bien y ya ha tenido Walsh que cogería arreglarlo. Son dos de los mejores freestylers del mundo y de España y quiero que las aplaudáis de verdad. Aparte son artistas y compositores... Batalla mítica, ¿eh? Así que valorar sus trabajos, escuchar sus trabajos y un aplausazo más para ellos, por favor. Ahí está, pues chicos, batallón. De verdad, batallón entre dos auténticos referentes. Kana que es un jodido referente de la vieja escuela y Walsh, que como veis es el referente actual de la nueva escuela, como el mejor de lo mejor de la nueva escuela. Así que sencillamente choque de trenes brutal entre dos de los mejores, cada uno de su generación, chicos. Y como veis, pues este ha sido el batallón en la MDF Battle 4ta de Lucena. Así que como digo, muchas gracias a LucenaSkillsRap por dejarme subir este vídeo, que por supuesto les pedí permiso en su canal. Y como siempre, tendréis, como siempre que cojo vídeos o lo que sea, os dejo abajo en la descripción su canal, ¿vale? El vídeo original, para que vayáis a verlo, chicos. Que la verdad que molaría que fuerais ahí y le deis bastante apoyo, porque todo lo que sea contenido de batallas de gallos y demás y canales que hacen estas cosas posibles, la verdad que merecen todo nuestro apoyo. Así que chicos, espero que os paséis por ahí. Como siempre, espero que lo apeteis a likes muy fuertemente, porque esta batalla es de verdad increíble que se haya podido dar esto tan maravilloso como un Kahn versus Walls. Que veáis que no es imposible que estén en batallas así como, tío, es que ese ya está retirado. ¿Y qué pasa? Mañana vuelve Kid Masta y te hace una batalla. Yo qué sé, ¿sabes? Puede pasar de todo. Eso es increíble y maravilloso. Así que chicos, espero todo vuestro apoyo. Que lo pedís a likes muy fuertemente. Recordad suscribiros, por supuesto, al canal. Y qué menos que activar las notificaciones. Chicos, no podemos ser presumido. Adiós. Gracias.